Sin respuestas aún del gobierno, ATE aguarda la semana que viene cómo seguirá el plan de lucha por el adelantamiento de la paritaria. No descartan nuevas medidas de fuerza. En principio, felicitar a todos los compañeros y compañeras de toda la provincia porque el paro fue prácticamente total y cumpliendo con lo que siempre decimos, con las guardias mínimas, con darle la comida a los chicos en las escuelas. Pero el paro en ese sentido fue total y esto demuestra que hay una necesidad. Hay una necesidad porque, a ver, nosotros estamos un 5% bajo de la inflación en el último cobro. El mes de julio que transitamos, sin aumento, la inflación va a ser entre el 7 y el 8 y en el mes de agosto también. Cuando cobramos en septiembre estaremos con una pérdida que se siente. No es necesario razonarla, no es necesario pensarla. Con semejante pérdida de poder adquisitivo en tan corto tiempo, porque es muy corto tiempo como se ha acumulado, hace imprescindible el adelantamiento, porque además es el espíritu que tuvimos cuando negociamos la paritaria, que el salario no esté por debajo de la inflación. Y en este sentido, lo primero que quiero hacer es pedirle al gobierno que analice seriamente esta situación, lo que estoy diciendo, además es una sensación de angustia, porque los trabajadores tenemos el sueldo que no lo podemos elevar y vamos al súper y la inflación es tremenda. Entonces hay un verdadero saqueo al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores medios. Y esto tiene que aparecer el Estado para poner orden. No podemos bajar la inflación de un día para otro, bueno, pues bien, por lo menos sostengamos el salario. Y a partir, digo, de la contundencia del paro, que convengamos y que fue contundente porque no solo ATE paró, sino también paró UPCN y la unidad, no sé si de los sindicatos, pero de los trabajadores, sí es lo que da una verdadera fuerza. A partir de ahí decidimos, ayer tuvimos reunidos en plenario, esta mañana tuvimos algunas conversaciones internas y hemos decidido llevar un plan de acción consistentes en asambleas, en salida de los lugares de trabajo, movilización no de afiliados aún, pero sí del cuerpo de delegados y consideramos la posibilidad de, si no hay respuestas, de un nuevo paro.